Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Desiderio Mandresa-Bodipo, conocido artísticamente como Mene Mandresa, y estoy aquí para apoyar a la campaña de 14 días 14 artistas que están promoviendo los centros culturales de España en Malagua y en Bata para más o menos animar a la gente a quedarse en casa y a protegerse de la pandemia que se está propagando por el mundo. Yo me quedo en casa en estos momentos para protegerme y me dedico a la pintura, al arte plástico. Yo empecé a pintar en el año 1994 en el taller de pintura y cerámica del antiguo Centro Cultural Hispano-Guiniano. Allí tuve como profesor a Ricardo Madana Mateo, que fue quien me introdujo en la pintura y en la cerámica. También formé parte de la Escuela de Circo de Malagua y tuve como profesor a Marcelo Ndón. Y, pues, aprendí bastantes cosas de esos talleres, ¿no? Y, pues, me centré más en la pintura, en el arte, que es donde estoy cada día intentando promover mi estilo. La pintura que tengo a mi derecha la presenté en mi sexta exposición de pintura aquí en los Estados Unidos, donde estoy residiendo. Y, pues, lo he titulado Conexion, que es más o menos mi conectividad, ¿no?, con la nueva comunidad donde estoy residiendo y presentarles más o menos mi estilo de pintar, que es algo nuevo aquí y, pues, que se valora bastante. Y Conexion representa, pues, como les dije, mi conexión con mi nueva comunidad, el diálogo, la conectividad que todo ser humano necesita en una nueva comunidad, ¿no?, que es la acogida y cómo te puedes desenvolver en ella. Y, pues, la pintura a mi izquierda está pintada digitalmente. Yo lo que, una de las cosas que estoy haciendo también es, pues, innovarme más o menos en el sector artístico y, pues, dar la talla, como dicen muchos, en el sector artístico. Yo lo que tengo aquí y les voy a mostrar es esta tableta digital, una XP-Pen, que es donde realizo ahora trabajos digitales con el lápiz y la tableta esta. Y, pues, la pintura a la izquierda representa un poco más o menos, bueno, la he titulado Namentelam, que en Falambo sería mujer de mi pueblo o mujer de mi tierra. Yo soy de la isla de Anobón y, pues, intento dedicar esta pintura a mis paisanas, a mis hermanas, que más o menos, como todos conocen, se dedican a la venta de pescados para así mantener a la familia y a los niños que tienen, ¿no? Y está representado digitalmente y la he impreso en papel de fotografía. Y, pues, en ese campo me muevo ahora e intento moverme y mover mi arte más allá. Yo lo que les diría es animarles a ustedes, que les guste la pintura y el dibujo, a seguir dibujando, a seguir pintando, a seguir practicando. No podemos llegar a ser buenos en algo si no lo practicamos. Deben practicarse los estilos o todo lo que les guste, ¿no? Y, pues, en esos momentos que se quedan en casa, cojan lápiz, cojan papel y pinten y dibujen y practiquen, que así llegamos a mejorarnos nosotros mismos. Y, pues, gracias a los centros culturales de Malabo y Bata, que tienen un amplio programa de actividades que animan a la gente a, pues, a participar en talleres y a poder aprender cosas nuevas, ¿no? Yo, pues, les animo de vez en cuando a visitar los centros culturales de España en Malabo y en Bata y a interesarse por los talleres. De los talleres aprendemos bastante. Y, pues, a ustedes, gracias. Y, por favor, quédense en casa y cuídense de no contagiarse de la pandemia. Hasta luego. Bye.